El gusto de saludarlos y como vos bien decías Julián, el gusto de compartir esta historia. Entrenan para eso, lo estudian en la escuela de policías, pero bueno, que lo puedan usar y que le puedan haber salvado la vida literalmente, porque esa niñita lamentablemente se iba a morir de un año. Llega en un estado ya sin signos vitales o prácticamente ahogada. Gracias a Dios esta mujer, esta mamá vive detrás de esta comisaría que vamos a mostrar ahora. Estamos en el kilómetro 3339, Ruta 40, en la subcomisaría El Porvenir y vos vas a decir, me suena ese cartel y claro, porque cada vez que has ido a San Juan o has venido para este lado, hacia el norte de Ruta 40, has pasado por este control. Acá te piden los documentos, te para la policía. Bueno, acá trabajan muchos policías, de la vial y policía de la provincia. La mamá vive atrás, la nena tenía muchísima fiebre y empezó a convulsionar y estaba dándole a la teta y la nena se ahoga con la leche y con la flema y deja de respirar. La madre desesperada corre y se encuentra con estas tres personas a quien saludo. Osan, Moreno y Caballero, auxiliares inspectores de la policía. Bueno, estaban acá, llega la madre con la nena en brazos. Me decías, totalmente desmayada, que la agarraste y estaba como, estaba dura, sin respirar. Sí, estaba convulsionando en el primer momento, totalmente ahogada, tiesa. Y bueno, en ese momento le empecé a poner el costado, hasta que se aflojó un poquito. Y bueno, luego le hice la maniobra del GEMIC. Contame de esa maniobra, eso, porque te diste cuenta que no respiraba. Exacto. ¿Cómo se hace esa maniobra? Consiste en ponerle a la bebé boca abajo, si estamos en un lugar descampado como esto, apoyarnos en las rodillas. Perfecto. Y hacerle unos cinco golpes en la parte de acá del homóbrato. Por si tiene algo, que lo escupa. Claro. Luego, dar la vuelta y hacerle unos cinco compresiones en la parte media del pechito. Y lamentablemente en ese momento no podía reaccionar, no alargaba el objeto que tenía en la boca. Ahora me imagino que más allá del entrenamiento que usted recibe en la escuela, yo estoy pensando como padre de una nena chica, vos tenés una nena chica, se te deben pasar mil cosas por la cabeza y los nervios que se debe sentir. Porque la querés sacar inmediatamente. Exacto. El momento que quiere sacar en la forma inmediata y que se recupere la bebé. Lamentablemente en ese momento no pudimos. Corta ahí, así habla lo demás. No se recuperaba. ¿Qué hicieron? ¿Cómo sigue esta historia? Bueno, a todo esto él me llama. Yo estaba en el medio de la ruta, lo veo, trato de focalizar la situación, veo un montón de gente gritando, llorando. Mi compañero desesperado, una niña desvanecida. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que dice? El compromiso que tengo con la gente, digo, acá no me puedo equivocar. Bajo la compuerta de la camioneta, coloco la niña, miro los signos vitales, no tenía signos vitales. Le pongo el oído porque con el ruido de la ruta, el ruido de la gente, no se sentía respirar. ¿Acá todo esto, acá dónde estamos? Todo acá, acá, arriba la camioneta. Le pido a mi chofer, sacarle las zapatillas, le aflojé toda la ropa y empecé a hacerle el masaje en el esternoncito. ¿Reanimación le empecé a hacer? Reanimación, más o menos en el número 35-40, veo que como que se despabila. Me da como que se acciona, la siento y le dije, chofer, vamos. El inspector que se maneja vía radial con la valle, donde nos hicieron todos los cortes, y pudimos llegar al hospital. ¿Cuándo reanima, llora o tampoco se reanima tanto? No llora, pero yo me la siento, me subo adentro del móvil y ahí le va masajeando la espalda. ¿Y la sentías respirar por lo menos? Como a los 5 kilómetros más o menos, ella ya reacciona y quiere como vomitar. Pero en ningún momento llora ni grita, la veía que ella respiraba con dificultad. ¿En qué momento larga lo que tenía en la garganta la flema? 5 o 6 kilómetros de acá, más o menos llegando a 3. Tiene que seguir haciendo todo el trabajo. A todo esto, con la adrenalina de que íbamos con sirena, con la gente que nos esperaba en la valle, todos los cortes, que fue emotivo y un poco de tristeza, alegría, que venía bien la niña, pero venía mal, pero no sabías cómo iba a terminar, qué iba a pasar. Ahora, caballero, pienso esto, uno lo estudia, ustedes lo entrenan, pero la realidad debe superar ampliamente a cualquier simulacro que hayan hecho de esto, por lo que significa un bebé que no sabe si va a quedar vivo, si va a salir adelante. Fue muy intenso de vivir, ¿no? No, no, sí, la verdad que fue muy intenso, porque es como decir, vivirlo en el momento es otra cosa. Aparte, pensás, como lo dijiste, tengo una nena también de 4 años, una niña chica, mi compañero también, y la verdad que sí, bueno, en ese momento yo era el chofer, así que también estaba la responsabilidad de todos de llegar. Y llegaron. Bueno, ¿qué dijo el médico cuando larga la flema que no la dejaba respirar y empieza a llorar ya cerca del hospital? Cuando la revisa el médico, ¿qué dice? ¿Que está bien? Sí, ya en el hospital ya entró bien, ya, y bueno, después que la revisaron bien los médicos, ya empezó a llorar mucho más, y bueno, el diagnóstico fue una convulsión febril, debido a que venía con mucha fiebre de antes y con todo. Lo vimos hoy en la foto con la mamá y la nena, y la nena está sonriente, está hermosa. Está hermosa, sí, sí. Como si nada, como suele suceder con los niños. Sí, sí. Yo sé que a ustedes les falta la bebé, la bebé está en la valla y a lo mejor la tengamos para el final del programa, lo cual sería maravilloso porque la bebé está como si nada le hubiera pasado con una sonrisa oreja a oreja, una gorda cachetona divina. Pero bueno, queríamos hacer este pequeño homenaje y conocer el laburo de ustedes porque nos lo decía su superior, uno lo puede estudiar, pero hay mucha gente que se paraliza, sobre todo cuando son papás, lo hemos hablado con los bomberos cuando tienen que asistir niños en emergencia, y hay bomberos que pueden y bomberos que no, policías que pueden y que no, así que felicitaciones a los tres. ¿Y qué se siente haber salvado una vida? Debe ser algo, se debe sentir muy lindo. Es muy hermoso, es hermoso, la verdad que sin palabras, una emoción muy grande. Me alegro y felicitaciones, te escuchaba recién hablando con uno de tus hijos que querían verte en la tele, debes estar orgulloso. Y tengo un muchachito de tres años, imagínate, y el compromiso que uno tiene con la gente y más con los niños. Yo puedo hacer multas, pero veo un niño y se me cae. Que olvidás de todo, en buena hora que contemos con policías como ustedes. Felicitaciones a los tres y a seguir estudiando y a que ojalá puedan seguir haciendo las cosas también. Bueno, muchas gracias. Gracias a los tres, hermosa historia. Y realmente como escuchaban, esa bebé les llegó muerta y con reanimaciones para que vomite, para que expulse lo que le tenía en el tracto respiratorio y no la dejaba respirar, más la reanimación la volvieron a la vida. Son maniobras que se estudian, pero imagínense lo que es ese momento.